Bueno, de hecho, para llegar a la noción de ídolo aplicada al mercado lo que pues voy a hacer es hablar primero del mercado como injusticia, después del mercado como falacia, como mentira y es entonces en ese tercer momento que creo se puede introducir correctamente la noción del mercado como ídolo, ídolo entendido pues en expresión de John Sobrino como aquel, aquella realidad que pide, exige sacrificios humanos, por tanto como un verdadero anticristo, Cristo es aquel que da la vida por nosotros, el ídolo es el que ocupa el lugar de ese poder absoluto de Dios pero lo utiliza no para darnos la vida sino para quitárnosla. En una carta de Marx a Engels, él habla de su hijo pequeño que se llamaba Enrique Guido murió antes del año de edad y dice este los fenicios y los cartaginenses ofrecían a su dios Moloch sacrificios humanos pero no se sacrificaban ellos, los ricos compraban a los hijos de los pobres y los echaban a los brazos de ese dios lleno de fuego, ese Moloch. Dice pues ahora está ocurriendo lo mismo, mi niño ha muerto por qué bueno pues este sistema capitalista, este libre mercado que le llamamos así pero ya ha dicho que es una falacia, este libre mercado se cobra vidas en este apartamento nuestro de Londres de dos habitaciones frío como fría es la casa de la señora Rosa de Reus que aquí en Cataluña pues murió la semana pasada, parece que por haber tenido que utilizar velas para alumbrarse en su casa tras que le cortaran, después que le cortaran la electricidad. Esto siglo XXI en un país supuestamente rico, muere seguramente esta señora por las mismas causas que mataron también al hijo de Marx y que él le lleva precisamente esta idea de utilizar la palabra ídolo, esto ya viene del escrito que Marx se conoce como los Grundrisse que es cuando él prepara su texto más conocido, el Capital, ahí es cuando nos habla de esta comparación con el anticristo que yo he hecho, en Filipenses 2 dice el texto del Nuevo Testamento que Dios siendo de condición divina, Cristo siendo de condición divina no se quiso guardar celosamente su igualdad con Dios sino que se hizo esclavo hasta llegar a ser nada y en este sentido servir a los que en teoría deberían servirle, porque el lugar de Dios si lo vemos así pues es el único que tiene derecho a ser servido pero no, no es servido, él sirve y dice Marx el capital, el dinero hace lo contrario, él ha nacido para servirnos y utiliza la misma en alemán es Knechtgestalt, o sea la forma de esclavo tiene por su diríamos origen, ¿por qué? porque es un instrumento para facilitar el trato a los humanos, un instrumento de circulación, de intercambio, el dinero es para servirnos a nosotros y de esa forma de esclavo se convierte en una forma evidentemente falsa pero en una forma efectiva en una forma divina, por tanto nos exige a nosotros que le sirvamos y que le sirvamos hasta la muerte. Seguramente no hay una causa simple, yo creo que es obvio que hay unos elementos externos muy claros, no nacemos en el paraíso, nacemos ya en una sociedad que tiene lo que en la tradición cristiana llamamos el pecado estructural, por tanto aparecen como normalizadas unas relaciones de poder, unas relaciones que la diferencia natural, porque ahí hay algunas parábolas que se quejan a Dios de que haya dado muchos talentos a una persona y ninguna a otra y esto pues hasta hoy se encuentran personas que dicen, oye y esto, ¿por qué no nacemos todos con la misma inteligencia? ¿Por qué no nacemos todos con las mismas dotes físicas y con las mismas dotes y habilidades necesarias para competir? Claro, porque esto cuando se hace esta pregunta es porque ya estamos en el chip de que como la vida es competencia, entonces como mínimo tengamos igualdad de condiciones, pero claro es que la propuesta de Dios no es que la vida es competencia, sino que como diría, yo soy benedictina, pues en la regla de San Benito y es en el monasterio el que tenga que dé y el que no tenga que pida, y uno dice, hombre, ¿cómo eso? Pues eso, porque aunque empezáramos en esta situación que para mí no sería deseable, pero que comprendo la desazón, empezáramos con esa supuesta igualdad, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Controlar la vida de cada uno para que nadie se caiga y se quede sin pierna, para que nadie se queme y se quede sin ojo, porque entonces la igualdad se te va a desmontar rápidamente, ¿no? Si aceptas que existen accidentes y que existen eventualidades que no están ni controladas ni previstas de antemano, entonces la vida real que es histórica en el tiempo y en el espacio ya empieza con desigualdades, que no son ningún problema si la competitividad no es el centro de nuestra relación humana, pero es que además, aunque empezara sin, si tiene que ser vida y tiene que ser abierta, entonces las crea esas desigualdades, ¿no? Y por tanto no es un, diríamos, bueno, es problemático colocar esa competitividad en el centro, yo creo que es parte de lo que nos hace aceptar como inevitable lo que es fruto de nuestra decisión colectiva. Evidentemente hay muchas personas que les gustaría decidir de otra manera, pero colectivamente es cierto que la crítica que hacen los profetas al fetichismo, esa se puede aplicar perfectamente al mercado como ídolo. Es decir, fetiche viene de la palabra latina, el verbo latín facere, y esto quiere decir algo que tú has hecho con tus manos, pero tras hacerlo con tus manos, como es el caso del dinero, ¿no? No ha caído del cielo el dinero, esto lo hemos fabricado los humanos, lo hemos hecho con nuestras manos, es un fetiche, pero ahora lo ponemos en un pedestal, nos arrodillamos ante él y le permitimos que nos exija sacrificios humanos. Entonces eso, creo que algunas de las causas son, como he dicho, esa visión del mundo que normaliza la competitividad, y como diría Margaret Thatcher, ¿no? En los años 80 no hay alternativa. Y como que, pues en ese ambiente uno se socializa, y en ese ambiente, pues se tiene que despertar y darse cuenta, y eso, pues pide que haya personas que hablen de esto, pide que haya espacios. Mucha gente, lamentablemente, hoy en día tiene una necesidad de ganarse la vida en unas condiciones adversas, tal que casi no tiene tiempo, ¿no? De parar y de decir, oye, pero ¿esto tiene sentido o no? Dice, bueno, suerte que ya llegue otro día. No, suerte que este mes puedo pagar las facturas. Bueno, suerte que eso es otra de las razones, ¿no? Esa presión excesiva por la supervivencia que la mayor parte de la población, la gran mayor parte de la población, está experimentando. Porque estos son como factores externos, pero yo también reconozco los factores internos, es decir, lo que Eric Fromm llamaba el miedo a la libertad, pues también existe, ¿no? Y yo lo reconozco en mí, esto es esta, diríamos, tendencia a buscar lo conocido, ese miedo a algo desconocido, esa, ¿qué quiero decir? Que soy responsable de mi vida, ¿no? Esto es porque aquí los jefes, aquí la gente que manda, esa dificultad de también enfrentarse a la vida como algo que está en tus manos. Yo creo que sí, evidentemente, pero seguramente no se puede a nivel individual, ¿no? La parte individual es fundamental, es decir, el trabajo que tú tienes que hacer contigo misma no lo va a hacer otro, por tanto eso es al principio del proceso, a la mitad del proceso, al final del proceso, hay ese elemento individual inalienable, intransferible, irreductible, eso es tu responsabilidad, pero, bueno, lo que puedes hacer en solitario es algo testimonial, ¿no? Lo interesante es el proceso colectivo que este, pues cuando se ha dado, y podemos pensar en, aunque ahora estén como en un periodo crítico de crisis, ¿no? Pero estos procesos populares que han existido en Latinoamérica estos últimos años, que han conseguido, pues, revertir una serie de estructuras y han conseguido crear una posibilidad de cambio y, de hecho, cambiar las condiciones de vida de mucha gente en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, aunque, como digo, ahora se esté pasando como en muy mal momento y quizás se vayan a perder muchos de estos logros, bueno, esto sería un ejemplo, pero es un ejemplo, pues, que uno no puede como programar, ¿no? Ah, pues, mira, en nuestro país lo haremos en dos años. Pues, esto, cada uno puede aportar su grano de arena, como digo, no en solitario, sino viendo cómo se encardina en un proyecto colectivo y, claro, la Iglesia Católica, yo creo, tiene una responsabilidad en ello, ¿no? Yo estoy muy contenta que el Papa actual, pues, haya dicho cosas como que el capitalismo mata, cuando lo dijo yo estaba en Alemania y ahí, bueno, pues, hubo quien le quiso asmanar a la plana, decimos en catalán, esto es como enmendar la, bueno, arreglar la cosa, ¿no? Entonces, dijeron, no, el Papa no quería decir el capitalismo, quería decir algunos capitalistas o el capitalismo neoliberal agresivo, pero no, él dijo el capitalismo mata y, evidentemente, es coherente con la doctrina social de la Iglesia cuando dice la propiedad privada no puede ser un derecho absoluto. El capitalismo parte desde la base que lo es, ¿no? Entonces, eso es una contradicción. Pero hubo un periódico, un rotativo alemán de los más leídos, que se llama Süddeutsche Zeitung, que hizo, pues, un editorial diciendo el Papa se equivoca y recibió un tal alud de cartas que quedó como bien empapelado y sorprendido, ¿no? Del hecho que esas palabras del Papa hubieran tenido tanta resonancia. Por tanto, yo creo que, bueno, pues, hace falta que cada uno analice en su espacio, ¿no? No hay fórmulas para todos, cómo puede activarse, pero que muchas veces esa respuesta popular no está muy lejos.